Por si todavía no se enteran, en Prime Video se ha estrenado una nueva serie que se titula ¿Quién lo mató? Una serie que como pueden ver está inspirada en el crimen se resolver de Paco Stanley, quien en el pasado fue un ídolo de la televisión mexicana, y con ello a su vez han resaltado diversos aspectos del día fatídico en el que el conductor falleció. Hablamos de un 7 de junio de 1999, cuando Stanley fue privado de la vida tras recibir varios impactos de fuego en el estacionamiento de un restaurante, el Charco de las Ranas, al sur de la Ciudad de México. Y bueno, ahora lo que ha resaltado es cuáles fueron sus últimas palabras en el programa. Primeramente comencemos por el principio, así que de una vez también les comento que a mí como tal no me permiten colocarles las imágenes de estos programas por temor al copyright, ya que el canal puede haberse afectado, así que únicamente les estaré describiendo lo sucedido. Entonces, como era rutinario, un 7 de junio de 1999, Paco condujo su programa con normalidad, un programa que estaba lleno de bromas y su peculiar personalidad, con la que parecía estar siempre alegre. Sin embargo, lo curioso de aquel día es que su colega, Mario Basares, acudió al trabajo con un pie lastimado, y Stanley aprovechó el momento para enseñarse un poco con él, cosa que al público verdaderamente le causó gracia. Pero bueno, durante el programa, Stanley hizo algunos comentarios que después de su asesinato, fueron vistos como una premonición a lo que sucedería posteriormente, ya que muy curiosamente Stanley se dedicó a hablar sobre lo valioso que es la vida. Dijo estar muy agradecido con Dios por poder vivir, pensamiento que obviamente también compartió con sus fans, y los invitó a sumarse a este momento positivo en el programa, pidiéndoles que repitieran la frase, ¡Ay, qué suerte he tenido de nacer! Lo que si bien fue tomado como algo muy bonito, también fue bastante raro. Ya que el conductor no era de esos quienes de repente se ponían muy serios para tocar estos temas, comúnmente sólo se reía, hacía chistes y ya. Por eso es que llamó la atención, como si él ya supiera lo que se avecinaba después, queriendo dejar un último mensaje a su público antes de marcharse. Y finalizó su transmisión diciendo, quiero comunicarles una mala noticia, ya nos vamos. Y efectivamente, se fue, pero de este mundo. Pues horas más tarde, cuando él y su equipo salió a desayunar, un grupo de atacantes no identificados arremitieron en su contra. Sin embargo, Stanley no falleció al instante, sino que perdió la vida mientras estaba resguardando. Y como dijimos antes, se convirtió en un crimen sin resolver, por lo que esta serie de Prime aborda el tema en profundidad para analizar con detalle lo que pasó. No la he visto yo al menos, pero suena bastante interesante y me parece que es algo como un documental. Y si tú ya la estás viendo, dame tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Suscríbete al canal!